Aquí con el suegro No, pero es que esto es video Ah, ok Próximo embajador en Bolivia Nos llevamos a Fabián Para que firme Chicos, no está en la dieta, ¿no? ¿Dónde está? Ah, ya no, ya está en el brazo ¿Qué es lo que pasa? La cabeza es lo que pasa No, pero si lo hizo A ver Ah, muy importante También